En la oficina de atención al ciudadano, tus solicitudes son nuestra prioridad. Por ello, brindamos un servicio amable e inclusivo para nuestra comunidad universitaria y ciudadanía en general, escuchando y atendiendo de manera efectiva a través de un canal de comunicación claro y empático. Ten presente que el personal de atención al ciudadano está capacitado y preparado para atender y manejar situaciones con todo tipo de audiencia. Contáctanos de la manera que mejor se adapte a tus necesidades. Visita nuestras oficinas para una atención presencial, llámanos a la línea telefónica 320-434-8871 o escríbenos de manera virtual a través